Buenas tardes nuevamente. Quería presentaros a la ponente que nos acompaña, que es Ana Peinado, de segundo apellido, ¿cómo te llama? Portero. Ana es licenciada en psicología, tiene un máster en investigación en psicología básica aplicada y máster en sistemas de gestión. Está haciendo el doctorado en inteligencia emocional y optimismo. Y, sobre todo, lo que queremos más destacar, vamos, todo este hacer, que sin duda la ha vinculado también a la región, sobre todo exponer a aquellos que muchos ya sabéis. Ana está llevando a cabo una amplia formación en materia de inteligencia emocional en nuestra región y es muy conocida por muchos de vosotros. Sin duda, junto al hacer que desde los centros preferentes de primaria y de secundaria fuimos metiendo al tema de los programas de inteligencia emocional, pues se nos también cruzó en el camino y ha sido algo que ha ido sumando y que, sin duda, pues veíamos de mucho interés el que pudierais, tanto docentes como padres, gozar de un título que, además, va a dar cabida a muchas cuestiones, trucos de magia, actividades para el desarrollo de la inteligencia emocional y el optimismo en altas capacidades intelectuales. Doy la palabra ya a Ana y que gocemos mucho con su ponencia. Muy bien. Bueno, pues, en primer lugar, bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí, a pesar de que juega España. Bueno, no nos interesa eso mucho ya. Yo quería darle las gracias por la invitación a la Consejería de Educación y, sobre todo, a Ángela Rojo, que, bueno, hemos estado colaborando de manera virtual, ¿no?, por decirlo de alguna manera, y estoy encantada de haberla conocido. Y, sobre todo, darle las gracias al CPR, al Centro Profesores y Recursos de la Región de Murcia, que, como todos estos años atrás, ha hecho una labor encomiable en la organización de este tipo de jornadas y en lo que es la formación del profesorado de toda la región de Murcia. Yo, la verdad es que no sé hablar sentada, entonces, con vuestro permiso, me voy a levantar a coger el micrófono y, para no hacerle espera muy tal, sí que me gustaría que, mientras me levanto y lo cojo, le diréis un aplauso al CPR por lo bien que organiza la formación. ¿Ahora? ¿Sí? Muy bien. Bueno, como decía Linda Castañeda, ten ganas de cantar por Julio Iglesias cuando no se pone aquí, pero por vuestro bien no lo haré. Bueno, no sé si a lo mejor cuando visteis el programa os llamó la atención el nombre de la ponencia, Trucos de Magia. Esta ponencia, el título de esta ponencia, está dedicada con todo mi cariño al Instituto Sange, al IES Sange de Alcantarilla, porque fueron ellos, con su labor ya en programas de inteligencia emocional en su centro, los que, bueno, me dieron la idea de hablar de la inteligencia emocional como magia. ¿Sabéis quién es Elsa Ponset, no? La hija de Eduardo Ponset, del pelo así. Bueno, ella siempre dice, sabéis que es una gran investigadora, una gran divulgadora del tema de inteligencia emocional, y ella siempre dice, esto no es magia, es inteligencia emocional. Y junto con los compañeros del Sange, concluimos que esto es magia, que esto realmente sí que es magia, que se consiguen resultados extraordinarios, tanto en los centros educativos como en casa, con nuestros hijos. Y la idea, sobre todo, es exponeros un poquito cómo es todo el tema de la inteligencia emocional, qué es el optimismo, la felicidad, estos conceptos que podemos trabajar con nuestros hijos, y sobre todo referidos, evidentemente, al tema de los alumnos o de nuestros hijos con altas capacidades. Antes, también, Linda, que has añadido lo hablado, lo de la Emotion Wear, a mí me ha gustado mucho, es verdad. La consejería también está haciendo, bueno, pues grandes avances en el tema de la aplicación de la inteligencia emocional en los centros, y es que vais a ver que es fundamental, es algo básico que trabajemos inteligencia emocional con nuestros alumnos. No solamente es enseñarles a resolver problemas de matemáticas, sino que también es enseñarles a resolver los problemas de la vida, porque cuando crezcan, cuando sean mayores, cuando se incorporen al mundo laboral, van a tener una serie de dificultades, de conflictos, de problemas, como todos los tenemos, y que a lo mejor el hecho de tener una alta capacidad no te asegura saber resolverlo de una manera efectiva. Esa parte de cómo enfrentarse a los problemas de la vida, cómo enfrentarse al día a día, se consigue, se aprende a través de la inteligencia emocional. Bueno, bienvenidos a todos. Veo por ahí caras muy conocidas. Hola, qué guay, me alegro de veros. Yo siempre digo cuando voy a empezar estas charlas que esto no es una operación, os lo prometo. No pretendo dormiros y que mientras estéis dormidos yo os toque por ahí algo en el cerebro y os despertéis ya sabiendo trabajar la inteligencia emocional con vuestros hijos o con vuestros alumnos. Esto luego hay que currárselo. La varita mágica que voy a repartir es la que os tenéis que trabajar luego en casa y que luego, cuando lleguéis a casa o lleguéis a vuestra clase, a vuestro aula, todos los días tendréis que sacarle punta a esa varita mágica e ir afilándola para que realmente tenga el efecto que tenemos que conseguir, que queremos conseguir. Bueno, la verdad es que mi intención con esta charla no es tampoco daros un perfil emocional de los niños con altas capacidades o de los jóvenes con altas capacidades. Yo me imagino que todos vosotros, si sois padres de niños con altas capacidades o tenéis alumnos en clase, ya los conocéis. Sabéis cómo son. Sabéis qué rasgos pueden tener, qué cosas los pueden distinguir, qué capacidades son las que podemos trabajar con ellos. Toda esa parte más de teoría sobre cómo son nuestros niños con altas capacidades no la pretendo tocar aquí exhaustivamente. No pretendo hacer ahí un perfil psicológico ni emocional sobre los alumnos con altas capacidades. Pero sí que deciros un par de cosas que creo que pueden ser interesantes a la hora de trabajar con ellos el tema de inteligencia emocional. Mirad, todos los estudios han demostrado que han hecho incluso pruebas de resonancias magnéticas de PET, resonancias cerebrales, para ver cómo los niños con altas capacidades piensan o qué partes del cerebro utilizan para pensar. Todos esos estudios han concluido que es evidente y que parece científicamente demostrado que una de las cosas que más distinguen a los alumnos con altas capacidades es que tienen muchas más conexiones neuronales que niños de su edad. Esa capacidad de conexiones neuronales les permite tener una capacidad de concentración, de atención, de memoria, de lenguaje, de razonamiento abstracto, de capacidad de matemática, de lógica, muy por encima de lo esperado para la edad de estos niños. Todas esas capacidades que os he comentado, la abstracción, capacidad lógica, matemática, de memoria, todas esas se dan en la parte más de fuera del cerebro, en lo que conocemos como el cerebro cognitivo, el neocórtex. Esa parte del cerebro es la que nos hace realmente humanos. Si fuera un melocotón, diríamos que sería la piel del melocotón lo que está relacionado con esa capacidad de lo que se llama funciones cognitivas básicas y que vuestros hijos, vuestros alumnos con altas capacidades tienen con más conexiones, lo que les permite ser más rápidos en el razonamiento, en la memorización, en la capacidad de abstracción, de hacer planes de futuro. Sin embargo, no hay diferencias en las conexiones neuronales en esta parte del cerebro, en lo que se llama el cerebro afectivo, el sistema límbico. Y tampoco hay diferencias de conexiones neuronales en lo que se llama el cerebro reptiliano, que es la parte del cerebro que controla los impulsos y que está relacionado en determinada manera también con las relaciones sociales. ¿Qué quiere decir esto? Pues fijaros, quiere decir que nuestros hijos, nuestros alumnos tienen una parte del cerebro la que se encarga de las funciones cognitivas con unas conexiones neuronales o con un funcionamiento superior al de niños de su edad. Sin embargo, el cerebro afectivo, el cerebro emocional y social es el de un niño de su edad. Y esto es importantísimo y muchas veces se nos olvida, porque muchas veces tanto los padres como los profesores tendemos a tratar a nuestros hijos o a nuestros alumnos con altas capacidades como si fueran mucho mayores de los que son, porque su capacidad de razonamiento, su lenguaje, nos impulsa a tratarlos como adultos. Sin embargo, la parte más afectiva, la parte más emocional, la tienen igual que cualquier niño de su edad. ¿Qué necesita un niño de nueve años? Os pregunto. ¿Cómo? Jugar. Muy bien. ¿Y qué más necesita? Relacionarse con otros niños. Muy bien. ¿Y otra cosa? Cariño, seguridad, abrazos, besos. Eso en los coles donde hacemos los programas de inteligencia emocional, siempre lo decimos. Es importantísimo, 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 que un niño venga al cole desayunado y besado. Fundamental. Las dos cosas por igual. Porque si no desayuna o no viene besado de casa, se le nota un disparate. Así que primer deber para casa es que a partir de ahora no solamente les dice desayunar, sino que los beséis y los abracéis, los achuchéis mientras podáis, porque ya cuando lleguen a secundaria esto ya cambia, ¿eh? Porque es importantísimo para su desarrollo afectivo. Si os fijáis también, la mayor parte de los programas que desde los centros, desde las propias consejerías en general, solemos aplicar en los niños con altas capacidades, todos tienen que ver con la capacidad del razonamiento, con la parte del neocórtex. Todos, o la gran mayoría, van dirigidos a esa parte de fuera del cerebro. No llegan al hueso del melocotón. Y entonces hacemos programas que están muy bien, ¿eh? Fenomenal. Sobre temas de matemáticos, científicos, temas relacionados con historia o con un montón de conceptos teóricos. Y pocos, pocas veces, llegamos al hueso del melocotón. Pocas veces llegamos a tratar con ellos la parte afectiva, la parte emocional y la parte social. Porque cuando crezcan y cuando sean mayores, esa parte la van a utilizar también. También la van a utilizar. Y es mucho mejor que les vayamos entrenando, no solamente en cómo utilizar la corteza cerebral, sino cómo utilizar la parte de dentro, el cerebro emocional. No sé si conocéis, supongo que sí, la teoría de la desintegración positiva de Dabrowski. ¿La conocéis? ¿No? Menos mal que le puso lo de positiva después, ¿eh? Porque con lo de la teoría de la desintegración parece otra cosa. Bueno, este señor es un psicólogo ruso que toda la vida ha trabajado con niños con altas capacidades. Y durante los años 70, finales de los 60, 70, elaboró una teoría que ha sido de mucha aplicación en los estudios de niños con altas capacidades, que es la teoría de las sobre excitabilidades. Él definía el patrón de comportamiento de los niños superdotados en base a estas sobre excitabilidades. Decía precisamente que esa diferencia entre el cerebro emocional y el cerebro racional les hace a muchos niños presentar una serie de sobre excitaciones. Y se sienten sobre excitados en algún elemento. Por ejemplo, algunos de ellos, no todos, pero sí algunos, tienen sobre excitabilidades motoras. Y son niños que no paran quietos. ¿Quiere esto decir que son hiperactivos? No. No son hiperactivos porque su capacidad de atención permanece intacta. Pero son niños que no pueden quedarse quietos. Necesitan moverse, necesitan saltar, necesitan hacer actividades físicas, deportivas. Sin embargo, hay otros que no tienen esta sobre excitación en el campo motor, pero sí que por ejemplo la tienen en el campo de la imaginación. Y entonces son niños con muchísima imaginación, muy, muy imaginativos. Y fijaros esto que importante es relacionado con lo que os comentaba antes de los dos tipos de cerebro. Un niño de siete años, por la noche, cuando se acuesta en su cama, le puede dar miedo que haya un monstruo debajo de la cama. Un niño con altas capacidades de siete años también. Solo que además te dirá, tengo miedo del monstruo que hay debajo de mi cama, que creo que pertenece a la familia de los coleópteros, que provienen de nosotros. Y ahí te dejará sin argumentos, ¿no? Porque a ver qué le dices. Pues sí, ellos racionalizan esos miedos. Y eso es un problema para ellos. Porque nosotros normalmente cuando tratamos a un niño de siete años con una capacidad intelectual ajustada a su edad y le decimos no tengas miedo, no te preocupes, los monstruos no existen, él puede racionarlo, puede racionalizarlo. Y al final llegará a su sistema límbico y dirá, vale, pues me relajo. Pero claro, un niño con altas capacidades, que tiene una excitación en la zona del pensamiento, le dará mil vueltas a esa excusa que tú le has dado. Y dirá, ¿pero seguro que no hay ningún monstruo? ¿Qué evidencias científicas hay de que no existen los monstruos debajo de la cama? ¿Has conocido alguna publicación científica que avale que no existen los monstruos? Y le diríamos, no, no. Y entonces él dirá, pues lo voy a investigar. A partir de ahora voy a hacer un patrón de investigación. Bueno, y claro, esa diferencia entre lo que son los miedos normales de los niños de siete años y la capacidad de racionalizar de un niño de siete años con altas capacidades hace que tengamos a niños con lo que Dabrowski hablaba de sobreexcitación emocional. Niños que tienen una capacidad de emocionarse muy por encima de lo normal. Y lo sabréis. No hay nada más que ver con un niño con altas capacidades el telediario. Y que se preocupe por las guerras que hay en países de África. O que se preocupe por la gente que está quedándose sin casa. O por los niños que no tienen para comer, se quitan el comedor escolar. Todas esas preocupaciones corresponden a esa sobreexcitación emocional. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros, a través de todas las tecnologías que comentaba antes Linda, le podemos dar respuesta a sus planteamientos teóricos racionales. Pero muy difícilmente a los emocionales. Si mi hijo me pregunta, oye, ¿y quién está ahora mismo gobernando en Uganda y por qué hay esa guerra? Pues yo le digo, un momento, cojo el móvil, meto en Google, lo miro y le respondo. Pero claro, y si me dice, mamá, ¿qué puedo hacer si los niños de mi clase no me quieren porque soy muy listo? A esa respuesta no encontramos solución en Google. Esa respuesta, además ellos, solamente quieren una respuesta sincera, una respuesta verdadera de qué haríamos nosotros. ¿Qué haríamos nosotros como padres? Por lo tanto, la parte de cómo los profesores pueden colaborar en la resolución de ese tipo de problemas y cómo los propios padres podemos colaborar también es fundamental. El truco de magia, que os enseñaré después, lo vais a ver, no tiene que ver con qué les podemos decir a ellos, sino con qué podéis deciros a vosotros. Cómo vosotros, como ejemplo que tienen vuestros hijos, les podéis enseñar a ser personas optimistas, alegres, felices, con una buena autoestima, con una buena capacidad de motivación, con un buen autocontrol. Hay una frase de la madre Teresa de Calcuta que a mí me encanta, que dice no te preocupes porque tus hijos no te escuchen, te observan todo el rato. Y es verdad, es verdad. Si les decís cualquier planteamiento filosófico, puede ser que no se lo traguen, pero sí que verán cómo afrontáis los problemas de la vida, cómo vosotros mismos sois personas optimistas, cómo reguláis vuestras conductas impulsivas, y de eso es de lo que van a aprender, tanto de vosotros como padres, como por supuesto de los propios profesores. Bueno, este chiste, digamos que está basado en una historia real, porque es verdad que algunos profesores, no los que estáis aquí, que os conozco a muchos y sois estupendos todos, pero muchos otros se pueden sentir un poco amenazados ante la presencia de un niño de altas capacidades en su aula. Porque puede el niño hacerle unas preguntas o puede corregirle algunos de los planteamientos que el profesor haga y el profesor se siente terriblemente amenazado, terriblemente amenazado. Y esa amenaza que el profesor siente, en algunas ocasiones, se puede convertir en una motivación para los propios profesores, y decir, bueno, pues voy a currármelo más, voy a ver dónde puedo sacar esa información, no te preocupes si mañana lo investigamos y te lo digo, o puede convertirse en la sensación de este niño me toca las narices, me está tocando las narices y no voy a consentir que me las vuelva a tocar. Y que al final, pues esa relación tan importante entre el profesor y el alumno se convierta en una relación muy tirante, muy tirante cuando, por no decir, casi catastrófica. Otra cosa importante que ocurre también con los profesores es el tema de los prejuicios. Los prejuicios que los propios profesores tienen sobre los niños con altas capacidades. Viendo este dibujo, si yo os pregunto cuál es el niño de altas capacidades, ¿qué me diríais? ¿Quién creéis que es? ¿El que está sonriendo? ¿El que está triste? ¿Por qué? ¿Porque está qué? Aburrido. Aburrido. Fijaros, los que habéis pensado que es el niño que está triste porque tiene cara de aburrido, habéis tenido un prejuicio. Los superdotados se aburren en clase. Bueno, no todos. No, a todos. Depende del profesor. Ahí lo dejo. Los que habéis pensado que el niño superdotado era el que está contento, habéis tenido otro prejuicio. Ya habéis dicho, los alumnos superdotados se portan bien. Y además son muy ordenados. Esa diferencia entre portarse bien y ser inteligente es un prejuicio que no sé muy bien de dónde sale. No hay ninguna relación entre ser un niño con altas capacidades y portarse bien. Ninguna relación. Pero normalmente los profesores tendemos a pensar que si el niño tiene altas capacidades va a ser un niño bueno, un niño dócil, un niño obediente y que se portará bien. Y no tiene nada que ver con la inteligencia, sino con la manera en la que el niño regule sus propias emociones. Luego también hay otra cosa importante, que sois vosotros, los padres y las madres. Con vuestras propias inquietudes, preocupaciones, con vuestra propia manera de afrontar la situación de tener un hijo con altas capacidades. No sé si conocéis la historia del viaje a Holanda. ¿Conocéis? Es una historia muy bonita. Que cuenta la madre de un niño con necesidades educativas especiales. Y que creo que puede reflejar un poco cómo sentís los padres y las madres de niños con altas capacidades en un momento determinado. Bueno, la historia cuenta, la mujer está escrita por una guionista del programa Barrio Sésamo y cuenta que tener un niño con alguna necesidad especial, con alguna diferenciación, con algo que lo haga distinto al resto, es como cuando tú programas un viaje a Italia. Tú has pensado irte a Italia, que sería la analogía de tener un hijo, y entonces lo preparas con muchísima ilusión. Y dices, va, qué bien, me voy a ir a Italia, por fin, con las ganas que tengo de llegar a Italia, empiezas a comprarte libros sobre el viaje a Italia, incluso aprendes algunas palabras en italiano, y estás tan contento. Llegas a tu viaje, llegas a Italia, llegas allí y preguntas por el Coliseo. Y te empiezan a hablar en un lenguaje rarísimo. Y dices, ¿esto qué es? ¿Y el Coliseo dónde está? Sigues andando por la calle y ves que allí ni hay Coliseo, ni hay foro romano, ni la gente habla en italiano, ni nada que se le parezca. Y empiezas tus dudas. Y decir, ¿y esto? ¿Esto qué puede ser? ¿Qué puede ser esto? Y por fin conoces a alguien, un orientador del colegio, un maestro, un psicólogo, un pedagogo, que te dice, no, no, es que no estás en Italia, estás en Holanda. Y dices, ¿cómo? ¿En Holanda? ¿Y qué se hace en Holanda? Si yo no sé qué hay que hacer en Holanda. No sé cómo hablar en holandés. No sé qué necesidades voy a tener en Holanda. Yo me había preparado un viaje a Italia, que es lo fácil. De hecho, puede ser que ya hayáis ido a Italia en otras ocasiones, ¿no? Y tengáis más hijos. Y ahora, ¿qué? Bueno, pues ese viaje, ese aprender a vivir en Holanda, puedes convertirse en una tragedia, si no lo sabéis enfocar del todo bien, o en el viaje más maravilloso del mundo. En un viaje apasionante. En un viaje estupendo para descubrir cosas absolutamente novedosas. Cosas totalmente nuevas. Y crecer junto con tu hijo en Holanda. Esa metáfora tiene mucho que ver con lo que es la educación en inteligencia emocional. Este que tenéis ahí es Ken Robinson. No sé si habéis oído hablar de él. Bueno, los de mis coles seguro que sí. Porque soy muy insistente con Ken Robinson. Es un pedagogo inglés que para mí es un auténtico genio. Os recomiendo un vídeo que hay en YouTube que se llama ¿Por qué las escuelas matan la creatividad? Que no tiene desperdicio. Y un libro en concreto que se llama El elemento, en el que él habla sobre cómo descubrir las pasiones de vuestros hijos. Cómo descubrir aquello en lo que realmente se sienten felices. Porque si hacen lo que más felices les haga, lo harán tan bien que cobrarán por ello. Básicamente. Bueno, Ken Robinson dice que al dar por supuesto que el éxito académico es la quintesencia de la vida, no enseñamos a las personas a afrontar la realidad de que quizás no puedan alcanzar sus aspiraciones. No les enseñamos a ocuparse del fracaso. Lo cual es un descuido fenomenal. Fijaros qué importante es esto. Y qué poco caso le hacemos al fracaso. Sobre todo en los niños con altas capacidades, donde de manera inevitable volcamos una serie de expectativas altísimas. Tú vas a terminar dos carreras, te irás a trabajar a Estados Unidos, vas a aprender tres idiomas, podemos ir incluso de manera inconsciente diseñando una especie de trayectoria profesional. Pero qué pasa si el niño no cumple con esas expectativas, por el motivo que sea, por lo que sea. ¿Qué pasa si no las cumple? ¿Les hemos enseñado a afrontar el fracaso? ¿Les hemos dado la opción B? ¿Saben qué pueden hacer si fracasan? ¿Cómo se sentirán si no llegan a cumplir las expectativas que de manera inconsciente les hemos transmitido y que ellos han asumido? ¿Os habéis preguntado esto alguna vez? ¿Sí? Es muy importante. Porque estoy segura que todos los padres, las madres de niños que hay aquí con altas capacidades, lo tendréis claro, ¿verdad? Lo que queréis que sean vuestros hijos es inmensamente feliz. ¿Cierto? ¿Hay alguien que no quiera que su hijo sea feliz? ¿No, verdad? Ahí estamos todos de acuerdo. Es lo mejor, es lo ideal. Todos los padres queremos que nuestros hijos sean inmensamente felices. Y ahora os pregunto, ¿qué habéis hecho hoy para que vuestros hijos sean felices dentro de 10 años? ¿Les habéis hecho la bronca porque han dejado las zapatillas en medio? ¿Les habéis dicho, recoge tu cuarto ahora mismo, no sales más? Bueno, pues hay que hacer algo para tener en cuenta que el objetivo es que sean felices dentro de 10, 20 años. Ese es el objetivo. El otro día leí que un niño en edad de primaria recibe 400 órdenes al día. 400. Recoge la ropa, quítate eso, ponte esto, lávate los dientes, lávate las manos, duchate, peínate. 400 órdenes. ¿Os imagináis que vuestro jefe hace 400 órdenes en un día? Día tras día, le diréis, anda ya, anda ya, que no quiero saber nada de ti. Porque soportar a alguien dándote 400 órdenes todos los días debe ser bastante cansado, ¿eh? Bastante cansado. Tenerlo en cuenta. Últimamente siempre hago alusión a una cosa. Que la verdad es que yo no la había pensado mucho, pero últimamente por cuestiones personales sí que me ha dado mucho por pensar en ella. Y es, si habéis pensado alguna vez, tanto padres como profesores, ¿qué recuerdo vais a dejar a vuestros hijos o a vuestros alumnos? ¿Lo habéis pensado alguna vez? ¿Cómo os recordarán? Dentro de 10 años, dentro de 20, dirán, mi madre, mi madre, mi madre era buena, ¿ahora qué? Todo el día renegando, todo el día renegando. O mi profesor, mi profesor era muy majo, muy majo. Pero no acababa de conectar así mucho conmigo, no lo recuerdo yo con mucho cariño. O nos dirán, cuando dentro de 20 años yo esté aquí dando esta charla a vuestros hijos o a vuestros alumnos, dirán, ¡ay, mi profesor, no me acuerdo qué me daba ahora que me enseñó a afrontar los problemas de la vida! O mi madre, mi padre, era la persona más feliz que he conocido, estaba siempre sonriendo. Qué chulo que pensara en eso, ¿verdad? Molaría un montón. Pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Ir dejando el buen recuerdo desde ya, desde hoy mismo. Porque además hay una cosa importantísima. Fijaros, esto está sacado de un libro que se llama La ciencia de la felicidad, de Sonja Ludovinsky, que es una de las grandes autoras en psicología positiva, que ha hecho muchísimas investigaciones científicas sobre la felicidad. Y al final ha acabado por concluir que el 50% de la felicidad depende de la herencia, depende de la carga genética. Por lo tanto, tenéis una responsabilidad del 50% en cómo va a ser la felicidad de vuestros hijos en el futuro. Se dice pronto, ¿eh? El 50%. Dependerá de cómo de felices habéis sido vosotros. O cómo de felices ha sido vuestra suegra. Eso también. Lo de la carga genética tiene estas cosas, ¿eh? Que puede... Es verdad. Eso lo vemos mucho en las charlas de padres. Que dice, uy, mi hijo, yo lo quiero mucho, pero es que es... Uf, uf, digo, se parece a tu suegra, ¿no? Justo, justo. La genética es así. Esto es así. Pues sí, depende un 50% de la carga genética. Un 40% de la felicidad depende de cómo afronte uno las situaciones de la vida. De cómo afrontemos cada una de las cosas buenas y malas que nos vayan apareciendo por la vida. ¿Y a quién le enseña a un niño a afrontar las cosas de la vida? ¿Qué? Pregunto. Los padres. Por lo tanto, ya vuestra responsabilidad ha aumentado al 90%. No es por meteros presión, ¿eh? Pero esto es así. Y fijaros que solo un 10% depende de la circunstancia en concreto. Solo un 10%. Nos pase lo que nos pase, lo que nos pase. Y me da igual los ejemplos que pongáis. El 10% dependerá de esa situación. Y el otro 90% de cómo seamos y de cómo hayamos aprendido a afrontar esa situación. Un 90%. Importantísimo. De todo esto habla la psicología positiva. No sé si habéis oído hablar mucho de psicología positiva, pero desde luego es un campo apasionante. Y muy, muy relacionado, directamente relacionado con los niños con altas capacidades. Porque fijaros, Seligman, que es el padre de la psicología positiva, tiene por cierto un libro, parece que tengo una librería, pero no. Que se llama Los niños optimistas, que os recomiendo que lo leáis porque hay muchísimos ejercicios prácticos para hacer con vuestros hijos y desarrollar en ellos el optimismo. Bueno, pues Seligman ha definido qué hay que hacer, qué hay que tener para ser una persona feliz. Y él habla de que lo primero de todo sería, evidentemente, tener una vida placentera. Es decir, hacer cosas chulas, hacer cosas que nos gusten, tener un hobby, salir a cenar con los amigos, darte un paseo, mirar un amanecer. Todo ese tipo de cosas son placenteras. El estar aquí, por ejemplo, bueno, eso lo vamos a dejar. Todo ese tipo de cosas estarían dentro de la vida placentera. Luego, hay otra parte importante que estaría relacionada con las fortalezas personales, con cómo seamos, con lo fuertes que seamos. Y para tener esa fortaleza personal hay que tener dos habilidades. La primera de ellas sería un concepto que Seligman llama resiliencia, que es la capacidad de afrontar situaciones difíciles y que cuando pasen volvamos a ser como éramos. La resiliencia es realmente como los globos. Cuando cogemos un globo y lo presionamos un poco con las manos, el globo pierde la forma. Pero si soltamos las manos, el globo vuelve a quedarse con la forma que tenía. Pues eso es la resiliencia, que después de la situación negativa, al soltar la presión, volvamos a estar como estábamos antes. Incluso, si podemos aprender, llegaríamos a lo que Seligman llama el crecimiento postraumático. Que sería que no solamente hemos sido capaces de afrontar situaciones difíciles, sino aprender de ellas. Ser mejores por el hecho de haber pasado esa situación. Y la otra fortaleza personal de la que habla Seligman es algo que vuestros hijos con altas capacidades tienen de sobra. Y es la creatividad. La creatividad Seligman lo define como uno de los dos valores clave en el desarrollo de las fortalezas que nos llevarán a conseguir la felicidad absoluta. La creatividad. Por lo tanto, hay que potenciar esa creatividad. No podemos darle a un niño de altas capacidades un dibujo y decirle copia según el modelo. No te salgas cuando colores de las líneas. Hazlo exactamente igual de lo que yo te digo. Con eso no potenciamos la creatividad, con eso la estamos coartando. Hay un experimento muy interesante, que además está el vídeo en YouTube, de una universidad inglesa, que no sé si lo habréis visto, les dieron a los niños un folio en blanco con un triángulo. A una parte de la clase le dijeron, complete el dibujo correctamente. Y a otra parte de la clase le dijeron, complete el dibujo. Bueno, pues aquellos a los que le habían dicho, complete el dibujo correctamente, el 90% de los dibujos eran una casa. El triángulo era el tejado de una casa. A los que les habían dicho solo, complete el dibujo, los dibujos eran cualquier cosa. Eran un cometa, una nave espacial, un robot. Los niños habían utilizado su creatividad porque no tenían en el folio la palabra correctamente. Habían hecho lo que su creatividad les había dictado. Y eso es importantísimo. Y luego, otro de las variables importantes para la felicidad, según Seligman, es el florecimiento, el flow, que le llaman. Que es la capacidad de estar tan concentrado en una tarea que no te das cuenta ni el tiempo que se pasa. Porque lo estás disfrutando. Y a lo mejor no te das cuenta que lo estás disfrutando en ese momento, pero sí después. Sí después llega un momento en el que dices, ay, ¿cuánto tiempo llevo aquí? ¿Llevo haciendo esto? Se me ha pasado el tiempo volando y no me he dado cuenta. Ese es el flow. Y ese flow también es muy propio de niños con altas capacidades. Por lo tanto, si os fijáis, los niños con altas capacidades tienen muchos puntos para conseguir la felicidad. Pero también muchos puntos para frustrarse. También muchos puntos para frustrarse. Esto es lo que decía Seligman, de la vida placentera, la vida comprometida y la vida con sentido. Si conseguimos tener una vida con estas tres variables, conseguiremos una vida con felicidad. Una vida en la que hagamos cosas que nos gusten, en la que tengamos en cuenta a los demás y ayudemos a los demás. Y en la que tengamos claro cuál es el propósito de nuestra vida. ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué hemos venido a esta vida? Esas son las tres variables importantes. ¿Y cómo enseñarle a nuestros hijos a que se decanten más por esas variables asociadas con la psicología positiva? ¿Con aquello que tienen de felicidad, evitando el riesgo a una posible frustración? Pues evidentemente con la inteligencia emocional. Hay gente que pone esta cara cuando hablamos de inteligencia emocional. ¿Esto qué es? La verdad es que ya cada vez menos, gracias a Dios. Pero cada vez hay más gente que tiene en cuenta, madre mía, todas estas cosas. He tenido duro del flow porque no me he dado cuenta ya que eran las ocho. Acabo pronto. Bueno, para desarrollar inteligencia emocional no hace falta ser Superman. No hace falta desarrollar habilidades extraordinarias ni tener superpoderes. Simplemente tenéis que encontrar aquellas cosas que os hagan felices a vosotros. Desarrollar vuestra propia felicidad. Esa va a ser la mejor manera de que vuestros hijos afronten sus problemas. Viendo que mamá, papá o que el maestro o que la maestra lo hace muy bien. Y que, por ejemplo, no entra a clase o a casa con esta cara. Esto es importante, ¿eh? Porque, claro, si yo tengo ocho años o doce o quince y me entra el profesor con esta cara, que alguno hay, que alguno hay. Seguro que se ha recordado alguien del claustro. Sí, seguro. Sí, no, además yo más o menos lo tengo calculado. Bueno, en los claustros, y por lo que hemos visto incluso en las propias clases, hay más o menos un 10% de la gente con esta cara. Claro, y un 10% es mucho, porque si sois un claustro de 20, hay dos más. Aquí ni os cuento todos los que somos del 10%. Aquí habrá más. Pero es verdad que, claro, esta cara es de alguien que no es inteligente emocionalmente. Alguien que no gestiona bien sus emociones. Es alguien que no se para a pensar qué siente, sino que lo va acumulando, lo va metiendo dentro. Y va cargándose de todas esas cosas negativas que nos pasan en el día a día. Hay un psicólogo que no sé si conocéis, que se llama Fidel González, que es un psicólogo experto en temas de cuidados paliativos, que explica esto con la metáfora de un botijo. Dice, todos somos un botijo, bueno, algunos más que otros, pero en general todos somos botijos. Y en el botijo de nuestro cuerpo va entrando una serie de agua, energía o situaciones, emociones positivas o negativas. ¿Qué pasa si tú llenas ese botijo y no lo vacías nunca? Pues que huele, porque lo que se estanca huele. Y lo que huele hace que pongamos esa cara así y que al final vayamos con cara de asco por la vida, con la nariz arrugada. Lo mejor es vaciar el botijo. Hay que vaciarlo todos los días. Para que al día siguiente, que nos vuelvan a entrar nuevas emociones, ese agua esté limpia. Aunque sea una emoción negativa, pero que no se quede estancada. Porque no hay que ir con la vida con esta cara, hay que ir con esta otra. Esta es mucho mejor. Bueno, esta cara también se consigue con sustancias ilegales, pero no es la idea. No es la idea. En los institutos procuro no decirlo, pero sí. Hay dos cosas importantísimas en las que ya me habéis ido a hablar de esto 300 veces. Lo siento por vosotros, pero lo voy a volver a decir. Porque son, yo creo que los dos pilares claves y fundamentales de la inteligencia emocional. El estado de ánimo se decide y el estado de ánimo se transmite. Son dos cosas importantísimas. Insisto, pase lo que pase, sea la situación que sea, nosotros decidimos si queremos ser Tiger, el amiguito de Winnie the Pooh, que siempre está alegre, contento, optimista, o preferimos ser Igor, el otro amiguito de Winnie the Pooh, que siempre se está quejando. Lo decidimos todos los días. Cuando yo me levanto por la mañana, tengo una emoción y me noto algo. Puedo notarme alegre, puedo notarme triste, enfadada, cabreada. ¿Qué hago con esa emoción? No me ducho por fuera, pues hay que ducharse por dentro también. Habrá que ducharse por dentro e intentar gestionar de la mejor manera posible esa emoción con la que yo me levanto. Porque si no va a ser útil, no la quiero. Si me va a hacer sufrir, no quiero esa emoción. La cambio por otra. Y ahora veréis que es mucho más fácil de lo que parece, porque todo es cuestión de percepción, de dónde yo centre mi atención. Por ejemplo, ahí que veis. Dos caras y una copa. Muy bien. En función de dónde habéis centrado la atención, o habéis visto una copa, se habéis fijado en lo negro, o dos caras, se habéis fijado en lo blanco. Como en la vida en general. Yo me puedo levantar y decir una mañana, uf, qué rollo de día que tengo que ir a trabajar, o puedo decir, qué suerte que tengo trabajo. Depende de dónde centre mi punto de atención. ¿Qué veis ahí? Un burro. Muy bien. ¿Otro algo más? O una foca. Muy bien. No hay nada más. Si estáis viendo unicornios o dragones, luego os paso el teléfono de la consulta. Bueno, pues sí. ¿Veis todos el burro y la foca? ¿Veis los dos? Muy bien. Fijaros que al principio solamente habéis visto uno. O el burro o la foca. Pero con la opinión de los demás habéis cambiado vuestra propia percepción. Buscáis la foca o buscáis el burro hasta que lo encontréis. Porque nuestra opinión depende mucho también de la opinión de los demás. Y si yo estoy pasando por un momento triste y un amigo me dice, no lo mires así, míralo desde este otro punto de vista, le puedo hacer caso. Si mi hijo está preocupado porque no lo aceptan en el cole, puede escucharme y con mi opinión puede cambiar su manera de ver las cosas. Porque uno de los elementos claves de la neurociencia en este siglo, en lo poquito que llamamos de siglo XXI, es que ha podido demostrar que el cerebro es muy plástico. Es decir, que cambia, que se modifica, que las estructuras del cerebro no son fijas, sino que con aprendizaje y entrenamiento se pueden cambiar. Así que cualquier pensamiento negativo lo podemos convertir en pensamientos positivos. ¿Qué veis ahí? ¿Qué veis ahí? ¿Una pareja? ¿La botella no la veis? Ah, vale, vale. ¡Qué susto! Digo, eso va a ser ya cosa de óptica o algo. ¿Y los delfines? ¿Hay siete? ¡Ay, menos mal que tenemos mentes puras! ¿No lo veis? Mirad, las sombras son los delfines. Aquí se hay la cara, la aleta, la cola, aquí hay otro, aquí. ¿Ahora sí? El que no los ha visto todavía está callado. Yo no voy a decir que no los veo, pero os prometo que hay siete, de verdad. Bueno, esto es para que veáis cómo la percepción depende mucho de vuestra experiencia. Y ya veo que experiencia con delfines no tenéis. Muy bien. Lo primero que percibimos es aquello más familiar, con lo que tenemos más experiencia. Bueno, y ya veo los delfines, no es lo vuestro. Muy bien. Fijaros en este. Aquí tenemos dos cuadrados, el A y el B. ¿Lo veis del mismo color o de diferente color? Diferente. El B parece un poco más claro que el A, ¿cierto? Bueno, pues voy a ir tapando todos los cuadros. ¿Qué ha pasado? ¿No me habéis dicho que eran diferentes? Pero ahora son iguales. ¿No? Lo quito otra vez. ¿Así son diferentes? ¿Y así son iguales? Depende del entorno, efectivamente. Depende del entorno. No depende de la sombra, porque el dibujo no está en tres dimensiones. Entonces yo no puedo modificar la sombra tapando algo, el color es el que es. Pero sí que es verdad que mi cerebro tiende a ver las cosas iguales o diferentes en función del entorno. Si no hay nada con lo que compararlo, mi cerebro lo ve igual, porque así ahorra energía. Si yo tengo muchas cosas para comparar, lo veo diferente. Por lo tanto, cuando nos enfrentamos a un problema, lo mejor que podemos hacer es compararlo con otras situaciones. Que hayamos pasado nosotros o que haya pasado otra persona o que esté pasando otra persona. Porque si no la comparamos, no seremos capaces de ver los matices. Y ver matices en nuestras situaciones es importantísimo. Y lo que os comentaba, la otra variable fundamental. El estado de ánimo se transmite. Se transmite de manera muy inconsciente. Es decir, no es cuestión de que yo pase a mi casa o pase a clase diciendo venga chicos, qué feliz que soy y tal. Porque eso no cuela, no cuela. La manera en la que se transmite el pensamiento o las emociones, perdón, es a través de lo que se conoce como las neuronas espejo. Un descubrimiento muy reciente, de hecho el descubridor de las neuronas espejo obtuvo el premio Príncipe de Asturias hace solamente cuatro años, en la que se ha visto que hay una serie de neuronas en el cerebro que tienden a ver el comportamiento, la emoción que tiene una persona y a transmitirla, a reproducirla. Por eso se llaman neuronas espejo. Uno de los últimos descubrimientos del año pasado ha sido el hecho de que se ha demostrado que esas neuronas espejo solo se activan cuando una persona percibe que la emoción que está viendo es auténtica. Si yo creo que no está sintiendo la persona lo que dice sentir, mis neuronas espejo no se activan. Solo se activarán si yo sé o creo que la persona es verdadera, auténtica, con sus emociones. Por lo tanto no consiste en decirle a nuestros hijos ¡Ay, hijo mío, tú tienes que ser muy feliz, de verdad, porque la vida! No. Consiste en que realmente seamos felices. Porque las neuronas espejo, por ejemplo, también se utilizan para que se nos peguen los bostezos. Es la misma neurona. Lo voy a quitar porque ya veo algún bostezo por ahí. Es la misma, las mismas neuronas. Pero en este caso se activarán o no en función de si percibimos que la emoción que siente la persona es cierta. Por lo tanto, si queréis recibir amor, dar amor. Si queréis recibir alegría, dar alegría. Si queréis recibir buen rollo, dar buen rollo. Porque vais a recibir lo que deis a través de esas neuronas espejo. Y eso es muy importante. Igual que, por ejemplo, el enseñarle a nuestros hijos a ser optimistas. O a nuestros alumnos. ¿Cómo vamos a enseñarles a ser optimistas? Siéndolo. ¿Y cómo uno puede aprender a ser optimista? Pues con tres cosas. En el libro que os he dicho antes de los niños optimistas, Seligman lo explica muy bien y con ejemplos y con actividades muy claras. Pero en general os diré que hay tres cosas que hace un pesimista que no hace un optimista. Y lo que tenemos que hacer es hacer lo que hace el optimista. Por ejemplo, la primera variable es la de personalización. Es lo que los psicólogos llamamos locus de control. Es decir, ¿a qué le echamos la culpa? De las cosas que nos pasan. Una persona pesimista tendrá un locus de control externo. Es decir, le echará la culpa de las cosas que le pasen a los demás. A la mala suerte, al examen que era muy difícil, al profe que me tiene manía, a mis compañeros de clase que no me hablan. Todas esas frases en las que los niños echan la culpa a los demás, o a la mala suerte, son locus de control externo. Y eso es un pensamiento pesimista. Tenemos que enseñar a nuestros hijos y a nosotros mismos a tener un locus de control interno. Es decir, la responsabilidad de las cosas que me pasan es mía y solo mía. La suerte no existe. Depende de mi trabajo, de mi esfuerzo. Depende de cómo la gente me trate, dependerá de cómo yo les trate a ellos. Que yo sea o no aceptado en una clase o en un grupo, dependerá de que yo también acepte a mis compañeros. Y esa parte del locus de control interno es fundamental, importantísima. Y solamente vamos a saber si nuestros hijos, nuestros alumnos, tienen ese locus de control interno o externo oyéndolos. Escuchando qué es lo que dicen. Estar atentos a qué le echa la culpa. Y si veis, si percibís en ellos un locus de control externo, mi profesor me tiene manía, mis compañeros no me tragan, la mala suerte y qué mala suerte he tenido y qué tal, eso hay que corregirlo y modificarlo por un locus de control interno. Otra cosa importante es la permanencia. Las personas pesimistas piensan que las cosas malas van a durar siempre. Que lo malo lo tendrán siempre. Y que si ahora no son capaces de afrontar una situación, nunca lo van a poder hacer. Una persona optimista sabe seguro que las cosas no duran para siempre. Nunca duran para siempre. Las cosas malas se van y luego vienen las buenas. Y las cosas buenas se van y hay que aprovecharlas al máximo. Y por último, la generalización. Una persona pesimista cree que todo es global, todo me va mal, mi vida entera es un desastre, no hago nada bien. Y una persona optimista sabe que las cosas son muy específicas. Y dice, esto no me va bien, pero todo lo demás sí. O esto lo tengo que mejorar, pero todo lo demás me va muy bien. Esos serían los aspectos importantes para diferenciar a una persona optimista de una pesimista. Y otra cosa muy importante, centraros siempre en el presente. Mirar para atrás me genera depresión. Mirar para adelante me genera ansiedad. Solo encuentro el equilibrio cuando pienso en ahora mismo. En ahora. No mirar para atrás ni mirar para adelante. Y esto lo voy a intentar explicar en dos segundos. Es importantísimo. Porque todo esto de la psicología positiva, de la inteligencia emocional, no significa que uno sea siempre feliz, le pase lo que le pase, y que tenga una desgracia y que da igual, no pasa nada. No. La gente con inteligencia emocional no vamos fumados por ahí. No tenemos esa percepción de las cosas. Al contrario. Pero sabemos distinguir una emoción de un sentimiento. Es decir, si a mí ahora alguien me pisa, me va a doler. Y esa emoción la voy a tener. Es una emoción instantánea, una reacción natural y espontánea ante una situación. Lo que tengo que intentar evitar es que esa emoción se convierta en un sentimiento. Y que me acompañe para siempre. Si yo ese enfado de que alguien me ha pisado lo convierto en rencor, estoy convirtiendo la emoción en un sentimiento. Y eso va a ser lo negativo. El sentimiento. No la emoción. Las emociones son normales, naturales, adaptativas. Buenas, incluso aunque la emoción sea mala. Porque si yo voy por la noche andando a las dos de la mañana y oigo unos pasos detrás de mí, la mejor emoción que puedo tener es miedo. Porque me va a salvar la vida. Lo que no puedo hacer es coger fobia, salir de mi casa yo sola. Ese sería el sentimiento. Por lo tanto, es algo que hay que tener muy, muy en cuenta. Es en esa parte tan interna que os he comentado antes, donde se generan las emociones. Y en esa parte tan interna, el cerebro no ve lo que pasa, se cree lo que le decimos. Si yo le digo a mi cerebro, la vida es un desastre, mi cerebro se lo cree. Porque no lo ve. No ve lo que pasa afuera. Si le digo, la vida es chula, mi cerebro se lo cree. Porque no lo ve. No lo ve. Pero se cree mucho de lo que yo le diga. Y eso va a generar a la larga lo que se llaman adicciones emocionales. Que yo me convierta a una persona triste o me convierta a una persona alegre. Y que sepa gestionar mis emociones convirtiéndolas en sentimientos positivos. Intentando gestionar las emociones negativas. Hay otra emoción muy importante en los niños superdotados que es la indefensión aprendida. ¿Habéis oído hablar de la indefensión aprendida? Bueno, es una característica, una forma de ser o una forma de reaccionar ante determinadas situaciones en la que si hemos intentado hacer algo y no nos ha salido, lo que hacemos es quedarnos parados. No reaccionar. Esa es la indefensión aprendida. Y esa indefensión aprendida es muy propia de los niños con altas capacidades. Que están acostumbrados a que las cosas sean más o menos fáciles para ellos. Más o menos las cosas les vayan saliendo bien. Hasta que se enfrentan a una situación, incluso a alguna asignatura que les cuesta más, por lo que sea. Y ven que no pueden hacerlo. Que tienen alguna dificultad. Y lo que hace su cerebro es decirle, no lo vuelvas a intentar. Porque vas a fallar y no te puedes permitir fallar. Así que no lo vuelvas a intentar. Y se quedan parados, sin reaccionar. Esto lo explica muy bien Jorge Bucay en un cuento de un elefante, no sé si lo habéis oído. De un elefante muy grande, atado a una estaca muy pequeña, que no se escapaba. Y Bucay dice, pero ¿cómo no se escapa? Si el elefante es gigante, la estaca es pequeña, con nada que tire, se podría escapar. Y al final del cuento dice, Jorge Bucay, ahora entiendo por qué no se escapa. Y es porque cuando era pequeño, el elefante intentó tirar y tirar y tirar. Intentó liberarse de esa estaca. Y no podía, porque era todavía pequeñito y la estaca era fuerte. Pero un día, el peor día para la vida del elefante, lo dejó de intentar. Y ya nunca más volvió a intentarlo. Y ahora, aunque era grande y con un simple tirón podría escaparse, ya no intentaba escaparse. Esa indefensión aprendida es lo más importante que tenemos que evitar con nuestros hijos. Bueno, y ahora os doy unos pequeños trucos de magia, ¿vale? Ya en cinco segunditos os afilo las varitas mágicas y os las reparto. Cosas que podemos hacer. Tanto vosotros, sobre todo, vosotros como padres, como madres, como para que nuestros hijos las puedan hacer. Manteneros ocupados. Es importantísimo mantenernos ocupados. Hay que hacer cosas que nos gusten. Por esa parte de la vida placentera, ¿eh? Cuando digo manteneros ocupados no es solamente trabajando y ya está, sino con cosas que realmente nos pueden gustar. Tenéis que tener siempre unos ratitos, unos minutos de esa pequeña vida placentera que hemos dicho. Lo mejor es el deporte, es lo mejor andar, pasear, el aire libre, el hacer algo de ejercicio físico. Porque genera unas hormonas, unas endorfinas que son contrarias al cortisol, que es lo que nos genera estrés. Y por lo tanto podemos regular nuestro nivel de estrés simplemente saliendo a pasear todos los días un ratito. Por lo tanto, hacer algo que os guste para manteneros ocupados es fundamental. Otra cosa importantísima es ser agradecido. Está más que demostrado que saber dar las gracias es algo muy propio de las personas optimistas y felices. Hay que dar las gracias y hay que ejercitar el hecho de dar las gracias. En los coles en los que hemos trabajado, alguna de las actividades que recomendábamos era, por ejemplo, que los alumnos escribieran una carta a sus madres o a sus padres dándoles las gracias. Y además esas cartas las pusieran en un sobre con su sello, que para ellos ya era una revolución, pegar un sello en un sobre. La mandaran por correo y que no le dijeran nada a sus padres hasta que no llegara la carta. Bueno, imaginaros esas madres, esos padres, ahí cuando abrían el buzón y entre factura y factura salía la carta del niño diciéndole gracias mamá por quererme, por levantarme por las mañanas. Es muy, muy emotivo. Y hay que saber darles las gracias. Además hay otra cosa importante que también tenéis que hacer con vuestros hijos como costumbre y es que tenemos que enseñarles a que vean que todos los días hay cosas buenas, que todos los días, todos merecen la pena. Que por muy tristes que sean los días, siempre hay algo por lo que dar las gracias, algo que haya merecido la pena. Por las noches, cuando los acostéis, después del cuento o si ya son mayorcitos después del beso, hablar con ellos sobre lo mejor que os haya pasado ese día. No si sobre ese día ha sido bueno o no, sino lo mejor que haya pasado ese día. Porque les vais a enseñar a que valoren las cosas buenas que todos los días nos pasan. Ellos se acostumbran a ese ejercicio rapidísimo. Y vais a ver como luego, en tres días, a lo mejor están en el parque jugando con un amigo y vienen y te dicen, ya sé lo que voy a decir esta noche, mamá, esto es lo mejor que me ha pasado. Porque aprenden a disfrutar de esas pequeñas cosas, a saborear los pequeños placeres de la vida y que todos los días nos pasan cosas buenas. Otra cosa importante, escribir vuestras preocupaciones por las noches. Antes de acostaros en un folio, bueno, o en 500, según el número de preocupaciones, escribir las cosas que os preocupan. Eso ayuda al hipotálamo, a esa parte del sistema límbico conectado con las emociones, a desconectar y conseguiréis descansar muchísimo mejor. Le estáis diciendo a vuestro cerebro, no te preocupes, no le des más vueltas, que mañana cuando me levante las leo. Pero tú ahora descansar. Y ya veréis como lo vais a notar un montón, un montón. Y todos los días, cuando os levantéis, antes lo recordaba con una compañera del CPR, miraros al espejo y sonreír. Eso, tan fácil, no os podéis ni imaginar, la de cambios que produce en tu vida. Porque cuando te miras al espejo y sonríes, activas tu neurona al espejo, segregas endorfinas y vas con una carga de endorfinas muy alta. Que luego llegaréis al claustro y el 10% este os fastidiará la carga de endorfinas que lleváis. Pero bueno, el ratico lo habéis disfrutado, ¿eh? Ya ese ratico lo habéis llevado. Y de verdad que no sabéis lo importante, el cambio que genera, el hecho de que te levantes por la mañana, te mires al espejo y sonrías. Es importantísimo. ¿Qué hacer entonces con los niños? Con los niños con altas capacidades. Bueno, un montón de cosas se pueden hacer. Evidentemente, trabajar con ellos todas las competencias emocionales. El reconocimiento de emociones, que es importantísimo. El tema de la creatividad, que os comentaba antes, que ya la tienen y que hay que trabajarla mucho porque es un factor importantísimo en la felicidad. El locus de control, para que sepan saber, para que aprendan a que ellos son responsables de las cosas que les ocurren. Por supuesto, el optimismo. Y también, importantísimo con los niños con altas capacidades, trabajar con ellos la tolerancia a la frustración. Porque no habitualmente es algo que hay que enseñarles y hay que practicar mucho con ellos. No saben muy bien cómo gestionar las frustraciones. Y si no las tienen en el ámbito educativo, las tendrán en cuanto salgan. O las tendrán en la relación con sus amigos. O en la relación con sus hermanos. Es muy fácil frustrarse. Y hay que enseñar a los niños a que no se frustren. Os lo cuento así muy rápidamente. Bueno, hay competencias emocionales. En los programas de inteligencia emocional se trabajan autoestima, motivación, autocontrol, empatía y asertividad. Que son las competencias que define Goleman. Que a mi juicio son las que son más sencillas de trabajar con los niños en actividades concretas. Si estáis interesados en este tema, tenemos un grupo en Facebook que se llama Educar con Inteligencia Emocional. Donde hay un apartado que pone archivos. Y ahí tenéis un montón de documentos, de actividades, de dinámicas. Para trabajar tanto en casa como en clase en el desarrollo de estas competencias emocionales. A través de dinámicas, de actividades, de trucos para trabajar con ellos. Y os lo recomiendo en el apartado de archivos. Hay muchísima documentación. Con el tema de reconocimiento de emociones, tenemos que enseñarles a qué emoción tienen. Tenemos que aprenderlo nosotros también. Cada emoción se localiza en una parte del cuerpo. Y tenemos que enseñarles a que si tienen un nudo en la garganta, es que están tristes. Si tienen un nudo en el estómago, están nerviosos. Si les duele la tripa, si tienen un nudo en la tripa, es que están rencorosos. Y si tienen una emoción aquí y se localizan algo a la altura del pecho, eso es felicidad. Esa es la felicidad. Se trabaja de muchas maneras. Por ejemplo, podemos hacer un diccionario de emociones. En clase podemos tener, o en casa, el tarro de las buenas noticias. Para ir metiendo todas las cosas buenas que nos pasen. Por ejemplo, en infantil trabajamos con emocionómetros. Tenemos unos palitos con la foto de cada niño y cuando entran a clase, antes de la asamblea, tienen que poner en el bote de estar triste, enfadado o contento, cómo se notan, cómo se sienten. Y si alguno está enfadado o triste, en la asamblea se habla entre todos. ¿Y por qué has venido yo enfadado? ¿Qué te ha pasado? Y lo va comentando y va hablando de eso. Hay un montón de actividades también para reconocer las emociones a través de las expresiones de la cara que son fundamentales para el trabajo con inteligencia emocional. Y, por supuesto, el tema de la creatividad. Nunca acuartéis la creatividad de los niños. Jamás. Eso creo que es imperdonable. Si el niño ve un conejo, un pez y un unicornio en las nubes, hay un pez, un unicornio y un conejo. No son nubes. Y eso es importantísimo. Trabajamos, por ejemplo, con el entierro del no puedo, para que todas las cosas que digan de yo no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, se guardan en una caja de zapatos y se hace una comitiva con sus flores, su todo. Y vamos y lo enterramos en el patio para que ya no puedan volver a decir no puedo. Trabajamos mucho con ellos el tema de dibujar lo que quieras, pinta lo que quieras, haz lo que quieras, no te fijas en un modelo, salte de las líneas si quieres, da igual, pero trabaja en la creatividad. Luego, con el tema del locus de control, hay un montón de actividades que podemos hacer, muchísimas actividades relacionadas sobre todo con que ellos cuando les preocupe algo, que se apunten en un papel qué es lo que piensan. Y analizamos ese pensamiento. Analizamos si le está echando la culpa a alguien, si está teniendo un pensamiento general o si está teniendo un pensamiento permanente. Y le enseñamos a que piense de otra manera. Ahora, en vez de pensar, nunca nadie me va a querer en mi vida, piensa en algo concreto que dependa de ti y que sea específico y sobre todo que no sea tan general en el tiempo, tan permanente en el tiempo. Define un pensamiento nuevo y lo tiene que repetir durante 21 días, que es el tiempo que tarda un pensamiento en solidificarse en el cerebro y en convertirlo en un pensamiento real. 21 días. Por supuesto, el optimismo. Hay muchísimas cosas para trabajar el optimismo con ellos. Yo os recomiendo todo lo que tenga que ver con las técnicas de mindfulness. No sé si habéis oído hablar de ellas. En el grupo de Facebook hay un documento que se llama Mindfulness para primaria, que es espectacular, y ejercicios de mindfulness en secundaria, que lo que les enseñan es a sentir las cosas. Una de las sobrescitabilidades que os decía al principio de Davosky, habla sobre que los niños con altas capacidades tienen una alta sobreexcitación en lo que tiene que ver con los sentidos. Son capaces de tocar, de oler y de saborear mucho mejor que el resto de los niños de su edad. Por lo tanto, hay que aprovechar ese tipo de capacidades y que disfruten caminando, que huelan cuando caminan. ¿Y qué hueles? Nota cómo te pasa el aire, nota cómo lo echas. Es una técnica de relajación. Que saboreen los sabores de la comida, de las bebidas, que juguemos con ellos con diferentes sabores, con diferentes bebidas, para que las sepan identificar. O, por supuesto, que disfruten con los sentidos en obras de arte. No solamente qué técnica ha utilizado el pintor y de qué pintor es, sino a qué crees que huele en ese cuadro. ¿Hace calor o hace fresquito? ¿Crees que están contentas la madre y la hija? ¿De dónde vienen? ¿A dónde van? Y hablar con ellos de las emociones que nos transmiten los cuadros. Y, por supuesto, risoterapia. Hay que reírse un montón. Es importantísimo. Bueno, en el tema de tolerancia a la frustración, yo creo que es la clave. Y que siempre hay que trabajar tolerancia a la frustración cuando se habla de niños con altas capacidades. Pero, sobre todo, que trabajéis vosotros también vuestra propia tolerancia a la frustración. Bueno, por último, os recomiendo este libro que a mí me gusta mucho para el trabajo con niños con altas capacidades. Se llama Las necesidades emocionales en niños con altas capacidades. De Montserrat Romagosa. Ediciones Aljibe. Y habla de una manera muy clara y muy práctica sobre el trabajo emocional con los niños de altas capacidades. Bueno, pues, nada más. Sí. Este. Romagosa. Montserrat Romagosa. Bueno, pues, nada más. Ahí os dejo mi Twitter, el grupo de Facebook de Educar con Inteligencia Emocional, que os comentaba antes, el correo electrónico. Y cualquier cosa que necesitéis, lo que sea, si queréis actividades, dinámicas, bibliografía, lo que necesitéis, estoy a vuestra disposición. ¿Vale? Muchas gracias. 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 Gracias.